Hola a todos y a todas, todas más supongo Hoy estoy súper contenta y es que traigo un vídeo especial navidad Y es que a mí me encanta la navidad, me encanta ver a familia, me encanta comer, cantar, villancicos, salir, comer las uvas He aprovechado y me he hecho un make-up especial, de esos que normalmente no nos hacemos Pero en navidad tenemos excusa para llevar cosas como este Un ojo ahumado en negro y dorado Y por ejemplo los labios, en vez del típico rojo, que está muy bien, que me encanta el rojo para la navidad He decidido pues hacer algo un poco diferente Y me he ido más a este tono entre fucsia y malva, que me encanta Entonces una vez que me he hecho el make-up, ahora viene el pelo Y hoy os traigo un peinado súper chulo, con 3M Que a mí me encanta, lo he visto muchas veces en la alfombra roja Muchas actrices que han utilizado este peinado para ocasiones especiales, para momentos de alfombra roja Y yo hoy voy a intentar copiar este falso bo Para vernos un poquito diferente, si necesitas darnos un tijeretazo a la melena Y pues bueno, vamos a ver como queda paso a paso Hoy he utilizado la gama de 3M ondas imperfectas Una vez más, os dejaré el link al vídeo anterior donde me hago las ondas Que es lo que tengo ahora mismo hecho en el pelo Una vez que he lavado y acondicionado, he seguido el paso a paso de ondas suaves Y ahora vamos a terminar el peinado Sobre esta base de ondas que me he hecho, no hace falta currárselo mucho para este peinado Porque muchas no se verán Así que simplemente con haceros la capa superior y que coja un poco de volumen y textura Estas son las ondas tal cual me he quedado Me he echado laca y ahora lo que voy a hacer es romperlas y abrirlas Voy a coger un cepillo del pelo La laca extra fuerte de 3M Que la podéis aplicar y luego pasar el cepillo y no se queda cartonado y nada, se queda súper volumen Lo primero que voy a hacer va a ser echar bien de laca Cabeza hacia abajo, laca, laca, laca Yo prefiero hacerlo con la cabeza hacia abajo Y ahora con el cepillo, pues abrimos las ondas Que se me ha quedado un poco más cerradito Luego ya podéis ir viendo si hay alguno especial Para mi gusto, así está perfecto Que están mucho más abiertas y no hay tirabuzonas Es lo más fácil del mundo Es que echársela, que pasas un cepillo, tirado Vale, pues una vez que ya he roto mis ondas Que ya tengo la melena de leona Lo que voy a hacer es una vez más Pues echar en las raíces Y ahuecar un poquito Porque este peinado quedará mucho más bonito Si ahuecamos un poco La raíz Como os enseñé en el vídeo anterior Simplemente echar un poquito de laca en la raíz Y rascar Como si te pica la cabeza Simplemente el pelo así suelto con estas ondas queda genial Pero hoy Kio hace algo diferente Más fácil imposible Una goma finita del pelo y unas horquillas Y ahora vamos a hacer una coleta baja Aguacamos bien el pelo Y hacemos una coleta a la altura de la colleja o la nuca Con dos vueltas así Que es suficiente para que se sujete Una vez que tenemos la coleta aquí baja Eso, soltamos un poquito Que nos quede así Y que hacemos Como si nos fuésemos a hacer un moño Enroscamos esto Lo enroscamos sobre sí mismo Lo primero lo cerramos con una horquilla Y una vez que tenemos el moñete este Lo metemos para adentro Vamos soltando mechones de pelo Abriendo la coleta Si las ponemos en X Si logramos ponerlas cruzadas Nos aguantará seguro mucho más Bueno, una vez que ya hemos hecho Lo que viene siendo el falso corte El peinado nos queda así Podéis optar por dejarlo así Que es como mucho más pulidito Y mucho más formal Y más cuidado O como voy a hacer yo Me voy a soltar algunas capas Me voy a dar laca Y me voy a dar mucho más volumen Para que no se aguante Sobre todo el volumen Vamos a cambiar la raya Que igual me gusta más Así hacia un lado Y alguna vez que las tenemos hechas Simplemente con darle con el dedo Ya vuelven a aparecer Y como veis Pues hoy voy a disfrutar De un corte bob De una media melena Sin necesidad de cortarme La mía Creo que queda bastante guay Es una manera diferente De llevar el pelo Y bueno Pues inspiración total De alfombra roja Creo que es súper fácil Bastante rápido Y que muchas veces eso No probamos las cosas Porque no sabemos cómo hacerlas Y son mucho más fáciles Así que cuando a partir de ahora Veamos a súper actrices O súper cantantes Con un falso bob Ya sabemos Que no hace falta Ser una de ellas Para poder lucirlo Así que bueno Espero que os dé alguna idea Que os llegue a tiempo Para vuestras fiestas De año nuevo Bueno De noche vieja O de reyes también Que hay muchas fiestas Y nada Feliz navidad Feliz año Y hasta el próximo vídeo Sed muy felices Mil Mil besos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!